y el objetivo se cumplió Perú acaba de ganar la serie ante Irlanda, acaba de ganar el doble 6-2, 7-6, 7-4 y estamos en el predio en el despechaje en septiembre para buscar las finales del 2024 arriba Perú señores el abrazo Lucho Horna y de Nachito y de Gran Panta el objetivo se ha conseguido